...que promueve la iglesia. Claro que no. Yo lo que me preguntaría, siguiendo el recorrido histórico que hace muy bien Bernardo, es decir, ¿qué ha cambiado en las circunstancias del país que ha permitido que la iglesia hoy pueda poner sobre la mesa una manera más insistente y sin duda alguna más incisiva esta agenda de un laicismo que laicismo no es? ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que el viejo régimen autoritario se desmoronó entre todas estas hipocresías y simulaciones y en la construcción del nuevo régimen la iglesia quiere jugar un papel. Pero del nuevo régimen entendido como arreglo de fuerzas o como régimen panista, digamos. No, 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 no. Me refiero al arreglo de fuerzas post-PRI. El arreglo de fuerzas de la democracia quiere tener un papel importante para jalar agua a su molito. Hay un valor importantísimo que no mencionaste ahora que hacías la lista de los valores laicos, que es el valor del reconocimiento de los aportes de la ciencia a la convivencia. Ese me parece fundamental. Por ejemplo, en el tema de la educación entra ese asunto como básico para entender qué debe ser una educación laica. ¿Y es un reconocimiento, perdóname que te interrumpa, que está incluso en la misma constitución? Está en la constitución. En México está en la constitución. Pero es fundamental para entender qué debe ser una educación laica. Es decir, por supuesto, y es discutible, los padres pueden tener el derecho a educar a sus hijos en la religión que quieran, pero el Estado tiene la responsabilidad de darle los instrumentos a los jóvenes para enfrentar la vida moderna. Y eso implica un conocimiento de la ciencia como manera de entender el mundo. Y eso a las iglesias, no solo a la iglesia católica, les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Está toda la discusión en Estados Unidos entre los creacionistas que quieren evitar que se enseñe el evolucionismo en las escuelas y los que defienden una visión laica de la educación. Pero además yo creo que es un derecho de los niños recibir una educación basada en principios científicos. Es decir, hay aquí un conflicto de derechos, por un lado, reconocido en muchos documentos internacionales. La iglesia ha logrado, las iglesias, que sea un derecho de los padres educar en religión a sus hijos. Pero yo creo que también hay un derecho de los niños a no ser educados en ciertas materias con, digamos, principios y creencias religiosas que requieren mejor una explicación científica. Richard Dawkins, el diálogo evolucionista británico, dice que permitir que los padres eduquen a sus hijos y que las iglesias eduquen a sus hijos en valores religiosos es abuso infantil. Bueno, hay un tema adicional que está en los valores del laicismo, que creo que sí, explícitamente, que es la igualdad entre hombre y mujer. Por supuesto. Que es una de las, digamos, cojeras más significativas de las religiones dominantes en el mundo. Y el reconocimiento también de la diversidad sexual. Es decir, que no solo existen hombres y mujeres, sino que hay distintas expresiones de la sexualidad humana. Yo lo que quiero comentar sobre esto es que el tema de la laicidad hoy, moderno, con los valores que han planteado, rebasa lo religioso. Y se coloca en el terreno del derecho de las minorías. Va más allá de lo religioso. Por eso es muy interesante ver la polémica en torno al megadonativo en Guadalajara. Que los principales impugnadores de este donativo y del cardenal propio no fueron los liberales o los viejos mazones, tal. Fueron los grupos minoritarios, las mujeres, los homosexuales. Entonces, el tema de la laicidad nos coloca en otro terreno que va más allá de los derechos civiles. Pero ese es un problema no menor, justamente, Bernardo. Porque la lógica de los derechos, la existencia de derechos, empezando, por supuesto, por el derecho a la libertad religiosa, pero de todos los derechos fundamentales. Y, digamoslo así, el papel que estos juegan como una manera de proteger a las minorías frente a eventuales abusos de las mayorías, supone algo que es indispensable. Es decir, la protección del Estado que hace valer esos derechos y que eventualmente defiende a las minorías frente a estos abusos que puede llegar la conciencia mayoritaria. Y en México, me parece que en este nuevo régimen, en el régimen democrático, centrado en nuevos arreglos institucionales y sociales, está empezando a darse también una crítica al propio laicismo desde las instituciones del Estado. Es decir, me parece que aquella institución que tiene que proteger... Me resulta muy difícil comprender, pues, para decirlo en otras palabras, que el Estado que tiene que proteger los derechos de las minorías, de las minorías religiosas también, sea el que encarna el de, por ejemplo, la concepción, o una concepción determinada de la familia fundada en valores de una religión. Pero ahí estaríamos hablando más de un discurso de un gobierno que del Estado, ¿no? Sí, pero tiene que ver con una cosa que Bernardo decía hace un momento. Es decir, hubo mucho de simulación en el régimen del PRI que a final de cuentas, y a final de cuentas, esa simulación dejó un Estado laico débil frente a la competencia plural de la democracia. Llega un gobierno de corte social cristiano y, por supuesto, empieza a hacer avanzar valores frente a las reglas... Pero una puntualización sobre la simulación. Quizá algo hubo de simulación, pero también el hecho de que los políticos fueran a misa cuando se casaba su hija, o acudieran a una ceremonia religiosa fuera de las cámaras, era parte de su vida privada. Sin duda alguna. Y creo que eso no es simulación necesariamente, sino que tendríamos que reconocer que un político puede ser un creyente y, al mismo tiempo, un firme defensor del Estado laico. Por supuesto que sí. Cosa que hoy está en debate. Es decir, lo que yo veo, los gobiernos, los dos últimos gobiernos, lo que han hecho han provocado al Estado laico. El Estado laico se ha mantenido, ha resistido. Y son más bien tipos de provocaciones simbólicas, desde el beso de Fox al anillo del presidente, hasta, digo, del Papa, hasta la última declaración, digamos, ferviente religiosa del presidente Calderón. Es decir, que en ese sentido, nadie le quita que desde su vida privada tenga la religión que quiera. Pero en tanto, un representante del Estado tiene que valer, hacer valer que no hay ninguna religión de Estado, como también no hay una irreligión de Estado. Ese es el rol central que debe jugar. Así es, en términos de acto público y de investidura presidencial, uno esperaría que las creencias privadas del ciudadano que en determinado momento ocupe la presidencia se mantengan en esa esfera porque él es el jefe del Estado y no puede acudir públicamente a rendir, digamos, pleitesía a una de las muchas religiones que pueda haber en el país, aunque sea la mayoritaria. Él pudo haber ido a la iglesia a rezar por su amigo muerto, pero invocar plegarias en un acto público, me parece a mí que es simplemente una provocación al Estado. Ahora, es una provocación que tristemente no solo viene desde los gobiernos del PAN, aquí, bueno, juego un poco de... A los pocos días de la última intervención del presidente Calderón en el evento este de las familias, en el cual el discurso también una sola concepción del mundo, una sola familia y demás. También el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, al día siguiente... Inauguró la Estatua del Papa. Inaugura la Estatua del Papa. Es decir, esta utilización de lo religioso desde el poder político, desafortunadamente parece que no tiene identidad ideológica, sino que es transversal a los distintos grupos. Y entonces ahí sí la pregunta es, ¿y quién defiende la laicidad? Es decir, no, seguimos con esta inercia del poder, de estos poderes, ¿no? El civil y el religioso que están implicados. Y muchos políticos creen que con, sobre todo ahora, la afinidad religiosa sería una afinidad más ética, más honrados, menos corruptos. Es una especie como de look de moda que también muchos políticos se han venido dando. Sin saber que lo religioso efectivamente no les va a dar más votos o les va a restar votos, sino va a hacer su planteamiento, sobre todo los candidatos. Pero lo que yo quiero señalar es que, más allá de esa provocación simbólica, también hay que reconocer que en los últimos gobiernos, al interior de los gobiernos, digamos, hay el ascenso de sectores sociales que sí vienen de una tradición antilaica, lo que se ha venido a llamar la ultraderecha, los sectores yunquistas, etc., que han venido subiendo y penetrando diferentes tratos del poder y de los gobiernos. Esto es un hecho. Bernardo, este es un punto sobre el que creo que tenemos que seguir reflexionando, sobre todo de cara a la agenda futura del laicismo, es decir, cómo debemos interpretar el laicismo en esta complicadísima relación con el poder político que tiene, como hemos visto, múltiples puntos de contacto. Pero para ello vamos a esperar al próximo bloque y volveremos justamente en esta visión de perspectiva de la relación Iglesia-Estás. En el bloque anterior estábamos desmenuzando la complicada relación entre la Iglesia y el Estado en México. Bernardo terminaba señalando cómo en la propia política ha habido un activismo de políticos que llevan una propia agenda religiosa. Pero hay un dato que creo que es importante desmenuzar, Jorge Javier, el hecho de que en la agenda de la Iglesia en tiempos recientes se ha planteado con toda franqueza, sin tapujos, la necesidad de reconocerle derechos políticos plenos a los ministros de culto, es decir, la posibilidad de que la Iglesia o que sus ministros participen directamente en la política. Esto, Jorge Javier, ¿cómo pone al Estado laico? ¿Cómo entra eventualmente en colisión con el Estado laico? Bueno, pues sin duda alguna es parte de esta lucha por tener vehículos para hacer avanzar su propia agenda en un Estado democrático donde se discuten las reglas y las normas. Pero también la sociedad secular está avanzando muchísimo. Sin duda alguna el avance de una agenda laica para el Estado mexicano ha sido enorme en lo que llevamos de democracia. Simplemente hay que ver cómo en la Ciudad de México avanzó la ley para despenalizar el aborto, avanzó la ley de sociedades de convivencia, que son expresiones de una nueva forma de normar las relaciones sociales de tal manera que cada quien...